...ejecutivos seccionales del departamento de Tarija, comandante de la Policía, comandante de las Fuerzas Armadas, compañero de la Central Obrera Departamental, compañero de Ramallo, compañero de la única, Pánfilo, compañera Julia de Bartolinas, padre de familia, estudiantes. Un saludo especial a todos los estudiantes del departamento de Tarija. Hoy día, para hoy día, hemos programado en el departamento de Tarija entregar las computadoras, como explicaba nuestra ministra de producción, Teresa Morales. Hoy día, recordarán ustedes, queridos estudiantes presentes acá, oyentes en toda Bolivia, a todo el pueblo boliviano. Los años pasados hemos empezado a entregar a nuestros maestros, a nuestros profesores y ahora a nuestros estudiantes, no solamente en Tarija, sino en toda Bolivia. Es el segundo departamento que recibe los estudiantes su computadora. Pero también quiero decirles, queridos estudiantes, en Tarija estamos muy bien económicamente. Escuché por ahí, tal vez por razones electorales, algunos dicen que el EBO les va a quitar su regalía. Quiero decirles, las regalías para Tarija no se tocan, están garantizadas para el departamento de Tarija. También escuché decir que las regalías solo aguantarían hasta el 2018, 2019. Se equivoca. Las reservas probadas de gas están garantizadas hasta el 2025, hermanas y hermanos. Por tanto, no va a faltar regalías, va a seguir creciendo además de eso. Es importante decir la verdad. Y segundo, no hubiera inversión. Solo recordar brevemente, la inversión en el 2005, antes de que sea presidente, eran apenas 246 millones de dólares. Para este año, queridos estudiantes, ¿cuánto se ha programado? 3.029 millones de dólares en la inversión para hidrocarburos. Y además de eso, del 100% de inversión para este año, que son más de 3.000 millones de dólares, el 40% es para el departamento de Tarija. Y esto garantiza mayor exploración con seguridad y explotación de los hidrocarburos, no solamente en Tarija, sino en toda Bolivia. Como decía nuestra hermana ministra, gracias a la nacionalización, ahora podemos dotar de computadoras a nuestros profesores, pero también a nuestros estudiantes. Con Tarija estamos bien económicamente. He pedido al gobernador y a los alcaldes, ¿por qué no en Tarija empezar a entregar del primero al sexto de secundaria? Es lo que estamos empezando. Este año solo el departamento de Tarija va a empezar a recibir del primero al sexto de secundaria. Estamos compartiendo el 50% a cargo del gobierno nacional y otro 50% del costo a cargo del gobierno departamental con las alcaldías del departamento de Tarija. Hermanas y hermanos, en este tema económico, felizmente vamos bien. Solo un dato. Nuestra alcaldía de cercado, para la información de ustedes, el 2005 recibía apenas 50 millones de bolivianos año. El año pasado, 467 millones de bolivianos, prácticamente como 500 millones de bolivianos. Imagínense el resultado de la lucha del pueblo boliviano. Imagínense, queridos estudiantes, cómo ha crecido la economía nacional gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, el deseo que tenemos es que tengamos nuevos talentos humanos, hombres y mujeres, con mucho conocimiento científico. Esa es la otra responsabilidad. Y empezamos, como estamos bien económicamente, primero convocar para integrar Bolivia, mediante nuestros estudiantes del nivel primario y secundario, los Juegos Estudiantiles Florinacionales. Una sana competencia deportiva. Segundo, las Olimpiadas Científicas. ¿Cuál es el deseo que tiene el gobierno nacional? Todas nuestras autoridades del Estado Plurinacional. Vale decir, alcaldías, gobernaciones, todas nuestras instituciones. Entonces, cómo liberarnos en el futuro de la parte científica. Esa es la otra responsabilidad que tenemos. Yo quiero decirles, queridos estudiantes, en corto tiempo, primero, hemos logrado tener dignidad y soberanía, liberarnos políticamente, democráticamente. Segundo, con la nacionalización nos hemos liberado económicamente. Ahora ya no dependemos del Banco Mundial, ya no dependemos económicamente del Fondo Monetario Internacional, sino dependemos de nuestro país, del pueblo boliviano, mediante la nacionalización de los carburos. Pero también quiero que sepan, hemos decidido en enero de este año, al mejor alumno y a la mejor alumna del sector de secundaria, se va a dar una premiación de mil bolivianos. Todavía, queridos estudiantes del sector de secundaria, tienen tiempo para competir y recuperar. Ese es el mejor alumno y la mejor alumna de cada curso, va a recibir mil bolivianos. como un incentivo para incentivar una sana competencia. El que estudie, el que se sacrifica, tener este pequeño premio, y eso ha tenido un impacto. Pero también quiero decirles, estos días hemos convocado, hemos convocado a las becas. Prepárense, queridos estudiantes, estudien en el sector privado o público, en las universidades, o en las universidades indígenas, no interesa. El estudiante o el profesional que obtenga su título por excelencia académica, a ese profesional licenciado, el gobierno garantizará una beca a las mejores universidades del mundo. ¿Cuál es el objetivo? Bolivia toda la vida ha vivido de la economía que viene de la materia prima. Economía por la materia prima. Ya estamos empezando la industrialización de los hidrocarburos. Ustedes visiten Iacuiba, como está la segunda planta separadora de líquidos. Visiten Bolubula, Cochabamba, la otra planta. Iacuiba cuesta más de 600 millones de dólares. En Bolubula, la Uria, cuesta más de 800 millones de dólares. Ya estamos entrando a la economía por la industria, el dar valor agregado a nuestros recursos naturales. Pero estas becas, ¿qué objetivo tienen? Quisiéramos tener la economía del conocimiento. Quisiéramos exportar nuestros saberes. Quisiéramos exportar nuestro conocimiento. En vez de seguir comprando tecnología de Norteamérica, de África, no tanto de África, de Asia o de Europa, ¿cómo nosotros exportar tecnología? Para eso necesitamos una comunidad científica. Tendremos una ciudadana científica cuando tengamos una comunidad científica. Es decir, queridos estudiantes, queridos padres de familia, profesoras y profesores, no podemos sentirnos en un pequeño país que nunca podemos avanzar en la parte tecnológica ni en la parte científica. Por ahora, becaremos. Y nuestro deseo es, cuando tengamos una ciudadana científica, vendrán becados, nos becaremos de otros países que aprendan acá nuestro conocimiento científico y cómo desarrollarlo en la parte industrial. A eso se debe la beca, hermanas y hermanos. Y el Estado, el Gobierno Nacional, a año va a garantizar, va a financiar 10 millones de dólares para profesionales que tengan excelencia académica y estos irán a estudiar en las mejores universidades del mundo. Hermanas y hermanos presentes acá, queridos estudiantes, la ministra les ha informado las cualidades que tiene nuestra computadora. Ahora, al margen de tener mil libros o dos mil libros, ustedes entran a internet, están con todo el mundo. Ya no necesitan ir a las bibliotecas a investigar, estudiar, sino ahí tiene la computadora como una biblioteca personal del estudiante. Estamos dando un salto ahí muy importante. En algunos países, creo en dos o tres países en América Latina, en Chegaro, somos el tercero o cuarto país que estamos entregando. Para los profesores, en ningún país de América dotaron, donaron computadoras, solo en Bolivia. Quiero que sepan, nuestros profesoras y profesores, seguiremos dando pasos importantes para mejorar la educación. Muy bien decía su compañero, que hace un momento agradecía, mencionando un mensaje de Mandela, que en paz descanse, que la educación había sido tan importante para la liberación, la educación había sido tan importante para la descolonización, la educación había sido tan importante para la integración del otro país, integrado con todo el mundo mediante la educación. Por eso, hermanas y hermanos, un pequeño aporte más para que tengamos nuevos hombres y mujeres con mucho conocimiento técnico, científico, para el bien de nuestra querida Bolivia. Felicidades, solo quiero decirles, aprovechen, cuiden su computadora. hace un momento una ex ministra se me acercaba, dice, yo quisiera ser estudiante, me dice, yo dije, no hay problema, vamos a creer para ella el séptimo, secundaria, para dotar su computadora la compañera Salinda Sosa. Felicidades, padre, familia, felicidades, profesoras, profesores, especialmente, muchas felicidades a estudiantes. Quiero que sepan, reitero una vez más, recuperamos, nacionalizamos nuestros recursos naturales, ahora estamos mejor económicamente y eso hay que aprovechar también de la humanidad. Muchas gracias. Seguridad, las palabras de entrega oficial de las computadoras a los estudiantes de Tarija del nivel secundario.